Se largó la cuarta carrera sobre 1.500 metros y va a tomar la punta el número 5, Predileto. Lo sigue el número 3. A la punta el número 5, Predileto, seguido por el número 3, Golden Toy. Predileto de Golden Toy por afuera, Recife, en la cuarta posición viene el número favorito, Rulo de Plata. Quinto viene Baez en los paros, sexto Rizle, después el número 2, el cuidador y número último, el número 1. Corrección por la punta, Predileto, seguido ahora peleando, Predileto número 5, con el número 4, Moicano. Vienen 5, 4, tercero, el 6 del favorito, Rulo de Plata. Afuera de Rulo de Plata está accionando el número 3, Golden Toy. Predileto seguido por Moicano, tercero, Rulo de Plata, junto con Golden Toy. Quinto, Recife, sexto, Rizle, séptimo, el cuidador y último, el número 1, Baez. Van a entrar a la recta final. Corre siempre, Predileto a la punta, descuenta por los palos, Moicano. Pura afuera, Rulo de Plata, el favorito, viene descontando. Siempre la punta, el número 5, Predileto. Predileto mantiene un cuerpo de ventaja, seguido por Rulo de Plata, número 6. Tercero, Pura afuera, ellos dos, corre Golden Toy. Siempre, Predileto, seguido por Rulo de Plata, que va descontando. Se pone en medio, el cuerpo puntero. Al pescuezo alcanzó, pasó aquí, faltando 80 metros para la meta. Está el favorito, Rulo de Plata, del Sturri Fifi. Ganador de esta quinta carrera, conducido por el piloto, Ever Ewi. De varios segundos puestos, este Rulo de Plata pudo salir de perdedor en esta carrera, en donde tuvo un lindo final, llegando segundo, el número 5, Predileto. Ever Ewi, el jockey, que condujo a la victoria a este defensor del Sturri Fifi, al cuidado de Ramón Peralta. Un hijo de Distracted Boy.